El excelentísimo Virrey Reyardo, él se ha arrogado las competencias del Jurado Nacional de Elecciones y él está organizando los debates, ya el Jurado Nacional de Elecciones ya no sirve para nada. En vista de que esa es la realidad en el país y que él está organizando el debate con Belmond y yo me siento culpable de que él no haya ido al debate y haya perdido por wall cover porque yo soy el que ha herido su hipersensibilidad desarrollada en su cuna de oro, a través, no jamás le han hecho bullying en el colegio, nadie le ha insultado, nadie le ha dicho nada. Entonces yo inclusive para que él pueda debatir he pedido disculpas públicas y ahora que ellos están organizando el debate en lugar del Jurado Nacional de Elecciones que supongo que lo van a cerrar porque ya no sirve para nada, he pedido a ellos participar en el debate. Pero bajo qué condiciones, que sea en San Juan del Urigancho, número dos, que ellos pongan el día a la hora, que ellos pongan el tiempo que necesitan porque me dicen que es una hora y media lo que necesitan ellos para poder explicar su plan y que a mí me den tres a cinco minutos solamente. Para mí es importantísimo porque el plan de Reyardo es copiado, entonces las propuestas que él tiene para Lima son hipersecretas, solamente él las sabe, nadie más las sabe, entonces yo estoy igual que todos los vecinos esperando ese día para escuchar cuáles son las ideas que tiene para Lima. Pero tengo...